hola a todos aquí jugador 2 y seguimos con el bus a move, bus a move o como queráis llamarlo y vamos a Temperance vamos a ver como es el nivel, pero no es muy difícil que no me maten muchas veces vamos a ver, es un error no sé cuántos niveles tendrá el juego pero no creo que me quede más de 6, 7, 12 ya está, me pasó el primero vamos a ver estos niveles son los que no me gustan mucho, que son muchas bolas y McClive no puedo fallar ni un lanzamiento porque si no, pierdo así que hay que apuntar bien bien, no voy mal del todo joder, que no quiero una morada una verde, bien va, roja nada, lo dejo ahí bien me cago en todo ahí, ya la he cagado ahí bien, ya he perdido casi con su vida sí, sí, ya he perdido, bueno no voy a sufrir más y voy a matarme ya porque bueno, como ahora reinicio con la flechita esta de los puntitos pues no pasa nada es más fácil vamos a ver a ver si el nivel era bastante fácil si, bueno, si sabes bien o sea, si te sabes bien disparar, que rebote en la pared, que vaya justo a la bola o sea, pero claro, eso sin la puntita es bastante complicado a ver este bueno la naranja no creo que entra ahí, así que la azul por ahí mismo joder joder naranja pero si anda joder joder pues si voy a perder otra de aquí mierda bueno, he perdido, venga, no pasa nada ya se van complicando un poco las pantallas pero bueno, también ha sido un payo mío y ninguna o dos bolas que no he tirado bien pero bueno ya se me queda la verde bien como habéis visto pues con la flecha con la flecha el juego está tirado con la indicación el juego está tirado pero sin las indicaciones no tanto o sea que bien espero que me toque un azul pronto porque si no voy a perder bueno, ya se vea bueno, ya se vea bueno, ya se vea no va mal, no va mal 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 Bien Bueno, esta bola no sigue con él Joder Esta no la quiero Tampoco Esta sí Tampoco Bien, hostias, no me queda Todo eso de ahí Y venga, venga, venga Toma, bien, bien, bien Me la he pasado sin trampa, eh Bueno, sin trampa, tampoco es trampa Bueno, sin perder Y esta ya la última ronda de este nivel De esta pantalla Bueno Ya me he quitado ahí unas cuantas rojas de medio Bien, esa varía también Vale Hostia Joder Venga Bien, mano Uf, uf Lo que me he salvado ahí Venga Que he perdido Me cago en todo Uf, he perdido porque se ha caído la balanza Joder Bueno, pues ya Bien, encima la cago ahora Bueno Ya es cuestión de ponerlo más difícil Porque tampoco va a ser Muy complicado con las flechitas estas Así que Ahí Ahí Azul Ahí Naranja Ahí Hostia Bueno Nada más que después viene una amarilla Bien 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 Tía Bueno, estoy como Uy Bien Perfecto Y ya está Me he pasado la última ronda Y bueno En esta pantalla me han vencido Me han derrotado Bueno, me he perdido En En 4 de 5 O sea, bastante mal Bastante mal A ver en Justice Justice Justicia A ver qué tal Vale Bueno Aquí hay muchas bolas Me parece todo difícil Pero hay muchas Indes del mismo color Junta Así que Puede ser más sencillo Yo me parece Primero tengo que Que quitar Todas estas bolas De aquí Que son Que están más mezcladillas Una azul Me cae con Una mural Ya empezamos Bueno Pues me parece Que otro Que voy a perder Bien Uff Eso me ha salvado Hostia Como meto la verde ahí Flipo Bien Bueno No saqué yo nada Pero bueno Joder Otra verde Mierda Creía que la azul Era la siguiente Ya vendo Otra azul Ahí viene otra Bien Venga Venga Un azul Por dios Bueno Amorita Venga 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 La primera ronda Ha sido Van Hostia Esta va a ser difícil Esta va a ser difícil Difícil Que no Pues nada Venga A poner bola Por donde sea Mira Mira Esto lo he puesto bien Como ya me he quitado Eso de ahí en medio La roja no me interesa Venga Verde Que no Quedo roja Joder Esta ha quedado ahí pegada Junto Bueno Bien Mierda 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 Bien Bien Bueno Bueno Ahora que coño Hago Ahora Esta no me interesa Así que fue Esta para verde Esta no me interesa Naranja Joder No pasa Y ya está Ya me pasa esto Bien 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 Todavía no hemos matado En esta pantalla De justicia Así que No hagas mal del todo Hostia Bien 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 Toma Bien 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 No tomas Venga Seguimos A ver Hostia Esta No me gusta Mierda Un pelo Cago con la azul Nada Y ahora con la amarilla Aquí no hay dos bolas juntas En ningún lado Mierda Bien Uff Adiós Bien 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 Vamos a ver Con que bola me interesa tocar la azul Como una verde o como una azul tiene que ser Y ya está Y ya está Ya no hemos pasado Bien 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 Todavía no me han No he perdido No he perdido En este mapa Y por último Ya esta pantalla Bien No se ni como he ganado Pero bueno El caso es que He destruido todas las bolas Y me da tiempo a grabar otra pantallita A ver Aquí podemos contar cuánta nos queda Una, dos Joder coño Pero sigue girando Me cago en todo No me he fijado cuánta vida Bueno Estran Fuerza Vamos a hacer fuerza Que me temo que va a ser complicada Me temo yo que va a ser complicada Vamos a ver Esta no me interesa Esta tampoco La mora Si Y la azul Hombre Si podía pegarla Ahí Yo hasta que no Bueno Venga Joder Que mal voy Aquí Que mal voy Que mal voy Bien Oh Me ha salvado Eso Bueno Bueno Pues me parece que Sí que he perdido Joder Y no me he tocado una puta amarilla Joder Venga Fuera Ya he perdido en la primera de Estran No pasa nada Ahora esto como Con la flechita Mucho más fácil A la roja No puedo llegar Bueno Pues no me interesa Tampoco Tampoco La mora Así Tampoco Al azul Tampoco puedo llegar A la roja Y así Esta no Tampoco Joder Mierda Bueno Joder Venga Hasta que no me toco Una roja No voy a estar aquí Tirando bolas Venga Tampoco Tampoco Esta sí Por lo menos La amarilla tampoco La naranja tampoco La verde tampoco Esta sí Aquí Una roja Por sí Coño No me ha faltado No me ha faltado destruir algo de ahí Si al final Con las flechitas Todas es muy fácil Todas las pantallas Son muy fáciles Eso Larga No me ha faltado No me ha faltado Todo lo demás A록 все Rija ¡Ah! ¡Venga! ¡Un azul! ¡Un azul! ¡Un azul! ¡Y me salvas! ¡Pues nada! ¡Que no me va a salir un azul! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno más! Y ahora a ver como destruyo eso de... ¡Venga! ¡Una roja! ¡Por Dios! ¡Ahí! ¡Uff! ¡No! ¡Me estoy salvando! ¡Bien! ¡A ver! ¡Ya voy huyendo de esto más tranquilo! ¡Bien! ¡Uff! ¡Bien! Y ya solo me quedé gas roja! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ronda 57! superada vamos con la siguiente 58 no me ha salido bien mierda pero joder pero pero si he puesto mapón a la derecha como se va a bajar de la izquierda no entiendo a ver fíjate como está equilibrado ahora no mierda otra vez joder con las pesas estas de los huevos las balanzas estas venga bien una a la mierda y me falta esto de aquí hostia bien menos mal venga ronda 58 superada vamos cuando ha intentado pero bueno ya esta de aquí que esta pantalla de no fallar ni un tiro mierda ya no puedo joder que no ya no x ya no ch ya no Bueno, ya he perdido porque no puedo hacer nada con esta bola de ahí. Venga, ya he perdido, otra. Es que no sé por qué me dan bolas con las que no puedo combinar en ningún lado. Por ejemplo, que me den una roja aquí, vale. Una verde aquí, vale. ¿Pero ahora qué hago con este verde? Pues nada, déjala por ahí. Si no me toco con otras dos, pues... Me jodo. Esta tampoco puedo hacer nada. Nada, pues la déjala por ahí. Ah, y con la grisa, que seguimos con la grisa. Bien, nada más me ha dado a ver. Ay, venga. Bien, no nos quedamos todo eso de ahí. Hostia, nada más que me toco con la verde ahora. Bueno, esta da igual, ya que se quede por ahí. Ahí está. La onda 59 superada y ahora la 60. Y a ver si después cuando enseñe en la carta, puedo fijarme en cuánta... En cuánta... En cuánta onda me queda. En cuánta onda, ¿qué pasa? No, vamos a ver si después. En cuánta onda. Y ya que pasa. Allá, vamos a ver si. No, vamos a ver si. Ronda 60 superada. Siempre las ultimas son bastante sencillas con las balanzas y a no ser que estés jodando lo de que el PS y todo eso. Vaya las cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, 8 creo que me falta. Y ahora tengo que irme a Youth Demand y ya está, no puedo irme a ninguna más, así que nos vemos en el próximo capítulo.